Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor ¿Por qué me obligaste a ir para hacer esto? ¿Estás bien? No, no estoy bien, me he disparado ¿Quién fue? ¿Viste quién fue? Bueno, tranquilízate, tranquilízate ¡Ay, para Gaby! ¿Qué haces? ¿Yo qué hago? Explícame qué mierda haces a cabo Nada, nada, Gaby, te juro que yo no tengo la culpa De nada, no hice nada Ni la toqué, Gaby No Ni la tocaste No, Gaby Estás con el rifle ese de mierda Aportándole y disparándole No, no, Gaby, no, para Esperá Esperá, espera Esa vez Ay, ella me contrató, Gaby ¿Qué? Me contrató para que disparara y para que rara esta loca Me está cargando No, no, no Ay, no, te juro que no, Gaby Ya quería ser vigriera Sabina quería que la viera Por hecho, eso, eso Yo no sabía que era para vos esto ¿Entendés? Gaby Perdóname, Laura, no Viste, vos sos una mina divina Yo te respeto Sos un amor, pero Patricia es mi amiga Y no Patricia es tu amiga Pero Laura es mi mujer Yo entiendo lo que a vos te pasa Entiendo que Patricia es tu amiga Está todo bárbaro Ojalá yo tuviera un amigo como sos vos, loco La verdad, eh De verdad te lo digo Pero no podés faltarme al respeto así Y mucho menos a Laura No podés venir acá Que no es tu casa Que es la mía Tocarme la puerta y decirme toda esta cosa que me estás diciendo Está bien No, me rompan malas pelotas Está bien, Tomás Disculpáme, está bien Ahora ¿Qué hacemos con Patricia? No, no tenés que hacer nada con Patricia, loco Si Patricia se quiere ir Que se vaya Es una mina grande No jodas más Vos te estás queriendo meter en el medio Y estás embarrando toda la cancha de todo el mundo Marito, te lo estoy diciendo de onda Está bien Laura, de nuevo, discúlpame, no... Marito A todo Perdón, chico Chao Está muy bien, ¿no? Es su amiga Sí Y vos sos mi mujer Gracias Contestame, querés tener un hijo con él Sí Lo estamos hablando, sí Qué bueno Buenísimo Te felicito ¿De qué te reís? No, me estoy riendo Te estás riendo No, lo que pasa es que me causa un poquito de gracia todo esto ¿Qué te causa gracia? A ver, que quieras ser madre No, eso no No, en absoluto Eso no, ya lo hablamos No, me causa gracia tus ideas absurdas No, no son ideas absurdas Sí, a ver si te queda claro A ver si podés entender lo que yo estoy sintiendo en este momento Yo no tengo una pareja masculina, ¿entendés? Soy lesbiana Y quiero ser madre A ver, ¿qué me parece que se están extantando? Nada, a lo mejor siendo lesbiana no tenés opción de elegir ¿Viste? Elegiste ser lesbiana Bancatela ¿Por qué tenés la cabeza tan cerrada? ¿Por qué yo no puedo elegir? A ver, ¿por qué me tengo que privar de la maternidad? ¿Por qué? A ver Bueno Hernán quiere tener un hijo Yo también quiero tener un hijo ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que pasa? No, ¿sabes qué? No hay ningún problema ¿Sabes qué? Está todo bien Hagamos una reunión Una cena familiar Me presentás al futuro padre del que va a ser mi jastro Así, ¿no? Nos conocemos todos y somos una gran familia No me jodas, Silvia ¿Por qué no tenemos una conversión adulta con respecto a este tema? No, 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 no hablar así de esta forma No puedo ¿Por qué no puedes? Porque no puedo Porque no quiero Así que, mejor anda en la brigada, ¿eh? Yo me quedo a esperar el camión Tengamos un poquito de aire Sí Te lo veo, por favor Sí, voy a estar ahí Estoy saliendo para allá ¿De verdad? Bueno, chau ¿Cómo? Te tiene la abuela, ¿eh? Ya, ya, ya empezamos ¿Te vas a encontrar con ella? Sí, sí Sí, voy a ir a que me digan A ver, ¿viste los trámites que hay que hacer para que me digan mi identidad? Muy bien, está muy bien Mi identidad Está muy bien ¡Es una puta que te pareció! Tengo como... ¿Cómo qué? Como... Mira, me echó en las manos Tengo como un... ¡Qué felicidad! Sí, está muy bien ¡Ay, la puta que nos parió! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Nada, bueno ¿Qué pasa esta mirada? ¿Qué? ¿Qué pasa con 40 terroristas ya enfrente? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Viste que yo soy una chica así, medio bélica Sí, muy bélica No, bueno Que nada, estaba pensando así Una soledad, una intimidad Pensaba Sí Pregunto así, modestamente ¿No te hizo así como un poquitito de ruido lo que te dijo Marito? ¿A vos te hizo ruido? No, yo te estoy preguntando Laura, no, es un copiol Y te voy a decir una cosa Quiero que sea realmente por última vez Yo estoy tremenda Absoluta Terrible Y completamente Enamorado de vos Estoy enamorado Estoy enamorado que te amo ¿Entendés? Sí Hay una cosa que le dijo un amigo Un amigo no Es un conocido amigo A la mujer que ama Vos sos Insustituible No tenés cambio ¿Eh? No hay cambio No hay repuesto ¿Entendés? Yo te amo Pero, pero a ella le creyó Sí, le creyó Sí, claro, absolutamente ¿Sabes por qué? Porque se lo dijo mirándole a los ojos Como te estoy mirando a vos Se lo dijo de verdad Que le estoy diciendo en serio Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Qué te me dice que? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Recién vino el cerrajero y le dije que cambie la... No se da duda de la puerta de la entrada, porque viste que hay mucha gente que tiene que saber esta casa ahí. Y me parece que... Que bueno, me parece que era el momento de que nos quedemos solos y que nadie nos rompa la pelota. ¿Qué te parece? Todo. Y cruel. Porque... Esa es la impotencia que yo tengo. Porque a vos nada te alcanza. Me condenaron después de muerto. ¿Qué más crees que haga por vos? ¿Qué más puedo hacer? Quiero que te mueras, pero de verdad. No sabes cómo quiero que te mueras. Tú no sabes todo lo que yo te odio con todo mi alma. ¿Sabes? Vi mi funeral y te vi. Y... Deseaba... Verte llorar. Y lloraste. Y también... Insultaste. ¿Sabes lo que es verte muerto? ¿Sabes lo que es? Ver... Que estás muerto. Y creo en la única mujer que amás. Te odio. Vos no tenés ni idea. Y entonces... Me dije, bueno... Tengo toda la vida por delante. Si yo ya no existo más. ¿Entendés? Y tengo todos los recursos para que vos y yo seamos felices. Y empecemos todos de vuelta. ¿Entendés? Porque vos pensás una cosa... Hoy por lo menos una semana tenemos... La gente piensa que vos estás en Córdoba, ¿no? O sea que... Nadie te va a buscar. Y yo te juro que en esta semana... Vamos a volver a estar juntos. Y vamos a aprender nuevamente que vos y mí no existís. Y yo siempre no existo. Y vamos a... A empezar todo de nuevo.